El respaldo a la declaración de principio de los periodistas ante los retos impuestos por el título 3 de la ley Helburton fue punto de partida de la Asamblea Provincial de la UPET, espacio que permitió exponer lo realizado, dialogar y hacer propuestas para construir un modelo de gestión de la comunicación en coherencia con la actualización del socialismo. La confluencia de generaciones reafirmó la responsabilidad de la prensa ante los retos de las audiencias, el uso de las nuevas tecnologías y cómo articular la multimedialidad con las rutinas productivas tradicionales. Es hora de demostrar quiénes somos y a qué estamos dispuestos. Y en esos nuevos escenarios comunicativos hay mucho que decir en tal sentido. Por ejemplo, ante situaciones como la agresión a Venezuela, ante situaciones como las agresiones a los gobiernos progresistas de Latinoamérica, a veces adoptamos una posición pasiva. Para eso nadie nos tiene que dar una conferencia o decir lo que tenemos que hacer. El gremio de la prensa coincidió que es necesario continuar con la capacitación acorde a las exigencias de una nueva arquitectura de la información en Internet, reafirmaron la valía de ampliar y estrechar las relaciones con las fuentes, entre otras problemáticas. Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPET en el país, valoró el quehacer del gremio periodístico en Granma con la realización de un aula virtual, así como gestionar vínculos de trabajo con entidades que caracterizan la voluntad de avanzar. Teresa Armesto, en directo.